Hola y muy buenas, todos chavales aquí, estoy comentando un nuevo gameplay, bueno comentando no, haciendo un nuevo gameplay en live, comentario y estamos en juego de armas amigos, tal y como os lo cuento, si si, tal y como os lo estoy contando, estamos en un juego de armas, pum 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 pum, soy host, y vamos allá, yo quería jugar francoteador la verdad, pero como el maldito, oh pipeo amigo en la cara, como el maldito juego este pues no lo busca, pues he dicho pues nada. Vale, perfecto, vale, estaréis escuchando quizás el sonido del, el, me sigue alguien, no, del, no me sale el nombre, joder del mando chico, parejo tonto tronco, del mando, pero bueno, pasa nada, vamos a buscar estas ratillas, a ver donde están, hola, me mates tío, vale, gracias, vale esto va a ser fácil eh, mira, 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 pobrecito y no saben nada Oh my god, estoy on fire, hostia, tomad por culo el on fire Vámonos, me gusta este juego de Adiós Vale, 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 vale Spart Mike Me ha esponjeado las balas tío Oh tío, no me mates, no me mates tío, no me mates, no me mates Vamos allá, tengo una víctima No, en verdad tengo dos, tengo una por ahí Y tengo otra por ahí, por ahí que no se muere tío No, lo habéis visto todos, ¿no? Cómo me ha esponjeado el cabrón Ahora, ahora se ha muerto una bala, estaba tocadísimo Vamos a ver Esto siempre igual Uy Vale La mochita Mochita pa' mi Uah Dropshot De la cadera L96, cuidado Uy, ese kickscope Ese kickscope ha sido fallido por unos milímetros, amigos Vamos allá Tú, 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 tío, 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 tío Se me tapó en el oído No, no, no Si no puede ser, tío Si no puedo jugar Trichot de SP Me diréis que no me molaría que me hiciera un trichot Vale, me lo cargo Me he cargado las armas malas, vale Vámonos Estamos on fire Oh Tío, perdóname Estoy on fire Ahí va Cabrón Ah, pues toma Pues me vengo Me cago en la leche, tío No me lo puedo creer Pues te mato otra vez Si ahora no me suicido, tío Te me ha pasado una mierda para tirar esto, eh Un peligro, tío No te Madre mía, qué falso eres Esquívalos estos con la mierda, tío Estoy un Norris Estoy jugando con un Tachun Norris, tío Es que cómo voy a ganar Mueres Ahí estamos Pues cuidado, que va el chinala, que Con style Uy, va Tío, no te subas Madre mía, tío Se sube Qué retraso mi muñeco, macho Vale, 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 vale No Ese no No me es viable No me es viable, amigos Vamos allá Tú te mueres, tío Madre mía Con los dientes Con los dientes, chaval Uy, va, tío Tú también Con los dientes Ya van dos Este, bueno, tío Este tiene que cogerlo con los dientes también Es que, madre mía Está clarísimo, tío Uy, con los dientes, amigos Madre mía Madre mía Con los dientes, tío Ya tengo nombre para el vídeo, tío Está claro, madre mía Qué jugón Estoy hecho un pro playa Con el balístico, chaval Tres seguidas en los dientes Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh, 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 oh Por favor, quiero verlo otra vez Oh, tío Oh, ahí en todo el umbraco No, así con los dientes Pero así está cerca, amigo Pues nada Se acabó este juego de armas Creo que se llama, ¿no? Sí, creo que se llama juego de armas En Black Ops A ver si ponen partida de apuestas En Black Ops 2 ¿Quién sabe? Así que espero que os haya gustado Me gusta y favoritos Y si no queréis darle a me gusta Pues ya sabéis Chocar esos cinco No hay problema Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!